Cumbia Alá, querido ponga, esta es Cumbia, Cumbia Para todos, todos los bailadores del peñón, peñón de los baños, Colombia chiquita Música Que suene, que suene ese timbal Música La magia de los clarinetes Que rico suenan esos clarinetes, son mágicos Guacharraco, Guacharraco de Colombia Nuevamente en la pantalla Música Andale, Manuel Algo de llorar, algo de llorar